Y la va a meter García, quedó solo Vega, pasó a la pilota, la saca en Vilaria, gol! Gol, gol, gol! Gol, 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 el mirante de Vega! Le queda marrón, le queda el pipi, la mete para Vega, 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 la control le pega! Gol, gol, gol! El mirante, lo hizo el cantador Daniel Vega a los 19 minutos, gana el mirante. Otra vez García que está creciendo, saca al centro, pelota larga, Vega! Gol! Pero había más Iba a llegar Vega, Vega, Vega Así, solito Veremos qué sucede Por lo pronto vemos La victoria de Boca Unidos Con gol de Vega Frente Busca por el medio El equipo de Junta El toque corto Y aparece Daniel Vega Hasta que llegó El señor Daniel Vega ¡Gol! Interviene Garreco Colocó un centro para Vega ¡Calvinio! ¡Vega, gol! Da la orden Giannini Ahí va el contador ¡Vega, gol! ¡Gol! Sancionó como penal Del arranque del partido En seis minutos El primer tanto del partido Y casi, casi se lleva la victoria Y digo casi Porque algunos minutos después A seis minutos Centro de Iguain Se quedó Miglore ¡Vega! ¡Gol! Higuaín cerca a Suso Valles lo ve Higuaín aparece Higuaín para Vega ¡Gol! Redondita Salinas Tiro para Carranza ¡Qué bueno lo de Carranza! ¡Ahí está! ¡Vega, gol! La tira larga Y a correr Ganó en el área Saco centro ¡Vega! ¡Pintero! Finalmente para Vega ¡Gol! ¡Gol! ¡Verez Castro para Vega! ¡Gol! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! En el darte que tocó En este tío ¡Venga al centro de el área para Vega! ¡Gol! ¡Venga! ¡Venga al centro de la área! ¡Venga a ver con Vega! ¡Venga al golpe! ¡Dile a la forma de Vega! ¡Venga! ¡Gol! Al primer paro viene Adrián González, quedó rebote. Buenas sentidas ahora, el jugador va a estar metido hasta aquí. ¡Gol! 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 Driva la pelota... deriva, eh? A la gente al grande, pero recién me quedaron en remate El remate de Conceiro, pelota al travesaño Dice aquí me parece Dani Vega El flaco Virani Vega habilitado, se viene por el segundo Aquí está Vega, 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 Vega Y hasta el copo suje Este número 90 le ha dado un equipo muy tranquilo Pero va impresionante Al arco, la decisión Daniel Vega, me mira para donde Él está tu hijo El remate de Conceiro, Juan Pertanuda Peso para Madrid, peso para Madrid Está Madrid, está Madrid, está Madrid ¡Uh, le fijo para Vega! San Pelot en el área ¡Vega ya va! El santo y parquea la pelota La cita es Vega Están en el camino de fin En el camino de fin Claro, vamos La revolución Creo que en Fior Allí la mete García Y la busca Vega Aguanta la pelota Vega Lo presiona Maidana En cara Vega Valmirante Insiste Vega Se va a meter en el área Mete al centro De milagro No entró la pelota El arquero de River La quiso manotear Y por atrás solito Centurión no la pudo empujar Señores Se salva de milagro River en el partido Continúa 1-1 Este hombre es decisivo en el partido Dominguez que levanta Para que la pueda bajar Oviedo Viene con Vega Oviedo al arco Oviedo Está diciendo la gente La mete Villarroel Toda para Trapito Allí está Vega El ex almirante Peguita Pasó Danelón Danelón Qué lindo centro El juez de línea Pero Uy cómo está este muchacho Alvinante Brown levantó mucho Cisterna Mirá boca Cisterna Pegaba la pelota Al Maidana Abra lateral Por la izquierda Espera Iván Píriz La regala Leiva Gana Vega Corre Quintana Moset frente a él Quintana Y nace el segundo Quintana Gol Gol El 10 Matías García Tirándose atrás Va Trapito Vega Se miente en el área Vega sigue Vega Puede ser buena Esta parura Gana tiene Trapito Vega toca para Barrales Barrales no le puede dar La pelota la tiene Chacón Vega Barrales Vega Vega El centro pasado Está el primero Y está Gallegos Lo acompaña Sarif Vega Gallegos Mano a mano Sierra Sarif Gallegos Desviado Sacará Banfield Con Santillo Palmirante García Vega Otra vez para García Que buena Si le pega A ver La deja García Va abriendo Garré Llega al centro La mete Garré Señores Y lo tuvo Vega Se lo perdió El mirante La más clara En 21 minutos Y lo tuvo el Trapito Vega La metieron para Vega Toca Vega Corre Cisterna Gana Vega Le queda Cisterna En cara Va Cisterna Le pega el arco No puede con Vega Arriba Gana Barso Villarroel Vega Gol Sánchez Prete para Dominguez Arriba Vega Gol 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 Dol Gol Portal Gol Gol Y watch out